Javier Ontiveros, coordinador general de la Zona Federal Marítimo Terrestre Sofemate en Los Cabos, informó que se encuentran gestionando la certificación platino en cinco playas del municipio de Los Cabos. El programa de playas platino es un proyecto muy ambicioso que hemos estado trabajando, ya tenemos algunos meses trabajando ese proyecto, te puedo decir que llevamos un 90% de avance, muy satisfactoriamente, le decíamos hace un momento a la alcaldesa que posiblemente si todo marcha bien hay un comité dictaminador del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación que determinará finalmente si el municipio de Los Cabos a través de la Sofemate acredita estas playas, estamos metiendo cinco playas iniciales para poder lograr esta certificación de playas platino. Las cinco playas que inicialmente buscan certificar es Santa María, Las Viudas, Chileno, Palmilla y Acapulquito. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.